El día de hoy pues quería yo compartirles un poco acerca de las flores camaleón. Esta es una técnica que estuvo muy de moda el año pasado. Yo vi unos diseños de técnicos, no es por criticar los técnicos, hay muchas maneras de poderlas hacer. Yo tengo la mía personal que yo siento que es la... bueno a mí me sale súper bien, la siento que es fácil y creo que me la van a entender. Entonces el propósito también de que conocer una técnica y que ustedes la dominen porque de nada sirve ver una foto del diseño y ustedes van a decir, ay que difícil, que no sé qué. Sí, me ha costado, créanme, he estado intentando hacerla de diferentes formas para tratar de llegar a la más fácil y que ustedes me lo puedan entender. Y que pues valga la pena el live que estamos haciendo para que ustedes pues lo pongan en práctica hoy que tenemos tiempo. Pueden saludar a mis alumnas que estamos guardaditas, creo que todas estamos guardadas, todas. Y pues se les extraña mucho a Estrella, a Paola. Pues seguimos guardadas en la casa. Hace poco ayer creo que salí, que tenía seis días de no salir. Me siento desesperada. Pero bueno, creo que todos nos sentimos desesperados, pero no nos vamos a sentir desesperados si tenemos algo que hacer. Y creo que es el tiempo que ustedes necesitan. El tiempo aquel que decía, no tengo tiempo para trabajar pintura, no tengo tiempo para trabajar one stroke, no tengo tiempo para trabajar muchas técnicas. Creo que es el momento ahorita para que pongamos en práctica. Hola Roxana, te saluda. Hola Roxana, ¿qué tal? Se le aprecia mucho Rox, pues tenía, pues iba a viajar en estos días, pero lastimosamente no se pudo. Esperamos que pase esto lo más rápido posible Rox y vayamos a la playa un día de estos. Creo que todo el mundo va a salir corriendo por la playa. Y va a traer a la bebé también, así que pues esperemos que pase esto pronto Rox y la vamos a ver muy pronto. Jacqueline Caldrow, ¿qué dices? Hola Jacqueline, saluditos. ¿Cómo? Bajo de Benavides. Hola Majo, espero que ya tenga lista su mesa preparada porque he estado viendo que pasa mucho comiendo. Yo la he visto, creo que las dos estamos comiendo mucho. Pero es hora de poner en práctica y de que aprenda. Bueno, Carlos va a estar ahí pendiente de los mensajes por si no me entienden. Yo voy a estarlo haciendo. La técnica está sencilla. Lo voy a estar borrando, lo voy a estar haciendo hasta que ya todas quedemos satisfechas. Me manden los diseños después y vamos a ocupar esos diseños también para que se unan al grupo que vamos a hacer el de Plastiline. Ese grupo sí va a ser cerrado. Este live es totalmente gratis y de esto que salga, de lo que aprendan, la que quieran, en realidad, mandar sus diseños y ser parte del otro en vivo. O, ¿cómo se llama? Taller de Plastilina. De aquí vamos, que teníamos pendiente hacerlo en este 30 mes. Ese va a ser live, pero... ¿Verdad? Pero va a ser un grupo cerrado porque hubieron personas que lo cancelaron, entonces hay que hacerlo. Y pues, gratuitamente, las personas que quieran participar van a mandar estos diseños. Estaban pendientes también, ¿cuáles o no? Que promoví también, ¿habían otros? Hay muchos talleres que van a hacer, pero lo que van a hacer, no hay que confundir. El de Plastilina no es gratuito. Sí, el de Plastilina no es gratuito. Lo que estoy haciendo es, para que ustedes puedan formar parte de gratis, tienen que mandarme el diseño este de flores de camaleón. También subimos el French 3D. Hasta la fecha no he visto ningún diseño, entonces nadie está interesado en entrar gratis al grupo. Entonces, háganlo para que aprendan, hay tiempo. Yo sé que ya he pasado todos estos días aquí, créanme que estoy aburridísimo. Entonces, yo creo que lo mismo le pasa a ustedes. Así que, yo les puse en la lista ayer que necesitaba gel painting. No se puede hacer con otra cosa que no hacía gel. Entonces, vamos a estar utilizando, no sé... Vamos a hacer este diseñito primerito. Enfócame, porfa, ahí. Vamos a hacer este. ¿Qué mal enfocaste? No. Espérame que aquí es... ¿Está alejando un poquito? ¿Está alejando? Sí, sí. Ahí está. Vamos a hacer este. Si se fijan, hay unos tonos morados, azules y verdes. Entonces, opté estos colores porque es bien raro que alguien ocupe, pues, morado combinado con azul y mucho menos con verde. Entonces, hay colores que tenemos tirados por ahí. Entonces, pues, se me ocurrió que de lo que tenemos tirado no sabemos qué diablos hacer con ellos. Pues, sí, pues, que no salga algo. Entonces, yo aquí tengo mi tips. Lo pueden hacer en cualquier tips o al lado, cuadrado, el que ustedes tengan. Y ahorita yo voy a estar pasándole el buffer a mi tips. A quitarle ese brillo que trae el tips. Si su tips es transparente, pues, le tienen que dar una capita de color. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Este vamos a hacer. ¿Es que no había cambiado la cámara? Ah, no había cambiado la cámara. ¿Ven que esto está lento? Esto está lento. Pero, este es el que vamos a hacer. Ahorita vuelvo. Como les estaba explicando que voy a quitarle el brillo con el buffer. Necesito tener una superficie que no esté tan lisa, sino que tiene que estar porosa. Así que ya le quité el brillo con el buffer. Les explicaba que si tenían tips transparentes, obviamente tienen que pintarlo de color blanco. Eso sí. Vamos a utilizar, yo voy a ocupar estas barrer. Tengo barrer y tengo gel painting. ¿Cuál es la diferencia de la barrer y de la painting? Que la barrer es más, es espesa. Aquí. Esta es la que la que lo tenga, lo puede utilizar si no ocupen la marca que ustedes tengan. Vean, yo voy a utilizar este morado. Este morado como que es metálico, un poco metálico. Si se fijan, y está el azul normal. Y vamos a colocar el verde. Vamos a trabajar con esos tonos. Así que. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Hay otra cosa que el efecto se puede hacer con los colores de su preferencia, pero que tienen que estar, como les digo, que estén en una gama, digamos, como los azules. Aquí les vamos a poner azul, celeste, que otro color azul, celeste, podemos poner fucsia. Que esté entre la gama de los colores. Que pongamos un color a la par que nos dé otro tono. Por ejemplo, aquí yo me salí del enfoque con, obviamente, morado y verde, como que no pega. Pero como es un efecto camuflajeado, entonces, como que a la final se ve bien. Pero si ustedes quieren tener un terminado mejor, entonces, si vamos a poner, digamos, este diseño que hice anaranjadito con rosado. Yo le puse rosado, rojo y anaranjado y amarillo. Entonces, ahí vamos probando los colores que ustedes tengan también. Así que vamos a empezar. Enfócame, Carlos, por favor, que ahora sí ya. Ya está. Voy a poner mi primer color. Con un pincel, ya sea lengua de gato, sedgado como este, o redondo, no importa. Yo necesito darle color. Voy a empezar como poniendo la pintura a un lado, a un lateral. Así como lo están viendo. Si tienen alguna duda, pues, Carlos me va a estar diciendo ahí sus dudas. Yo se las voy a estar respondiendo. No importa cuántas veces yo le repite lo mismo. Acuérdense que yo no me canso de repetirles aquí para que ustedes, pues, aprendan bien. Aquí tengo el primer color. Voy a limpiar el exceso y a un lado yo tengo limpia pincel o pueden tener el cleanser y limpiamos para tomar el otro color. Vamos a tomar el azul. Vamos a poner a la par del morado. Prueben colores, chicas, para ver yo cómo fusionan ustedes o cómo mezclan sus propios colores. Hay que ver cómo no sale a todas. Creo que no va a salir diferente. Pero lo importante es la técnica. Quiero ver qué tanto pueden jugar con los colores. Aquí ya puse el azul. Limpio otra vez mi pincel para poner el color verde. Aquí pongo el verde. Si se fijan, me subo al color anterior. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Quito el exceso. Voy a volver a poner color azul. Y limpio nuevamente y voy a volver a poner color morado. No importa cuántos colores se estén poniendo. Ya, aquí ya están mis colores. Lo que yo voy a hacer ahorita es limpiar bien mi pincel y voy a tratar de difuminar bien los colores entre sí. Si se fijan. Que no haya mucha línea entre los colores. Que se vea más difuminado. Ahí. Ahí está la difuminación. Todas se entienden hasta ahí. Creo que sí. Ahora, no meto a lámpara todavía. Ahorita voy a cambiar mi pincel. Y voy a utilizar un pincel lengua de gato. Si se fijan, este es bien cortito. Súper cortito. Y voy a hacer una serie de trazos. Como que estuviera quitándole el exceso a este pips. Observen. Aquí, si se fijan. Limpio. Como que estuviera haciendo pétalos. No van a ser rectos. Pueden ser curvos. Miren, quito el exceso. Miren. Estoy trabajando aquí el fondo de mi tips. Si se fijan. Se ve que se unió varios colores. Se ve totalmente diferente. Y se ve un cierta manera como rayas al fondo. Entonces, ese es un punto muy importante. Porque ese es mi fondo. Por eso la flor se ve como que tuviera una profundidad. Se ve como que tuviera más pétalos al fondo. Pero es por este paso que estamos haciendo. Ahorita voy a colocar painting blanco. Limpio bien mi pincel lengua de gato nuevamente. Aquí está mi pincel limpio. Voy a tomar de un extremo. color blanco. Si se fijan, en un extremo. No lo tengo en la punta. Importante. Lo pueden hacer con un pincel sedgado. O con un pincel un poquito redondito. Si ustedes gustan. Pero a mí se me facilita mejor con este tipo de pincel. Así que voy a empezar a hacer el primer trazo. Tipo en medio del tips. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llevo, jalo hacia el centro. Mi primer trazo. Vea, conté. Ahora vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo. Tomo otro poquito de painting blanco a un extremo. Y coloco aquí nuevamente. 1, 2, 3, 4. Jalo hacia el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contemos. Para que ustedes lleven mejor su movimiento de pincel. Si se fijan, el primer pétalo ya está formado. Limpio mi pincel nuevamente. Y voy a limpiarlo bien. Como no hemos metido la lámpara, acuérdense. Vuelvo a tomar nuevamente el extremo. Miren. De blanco. Ignoren mis uñas, chicas, porque están fatales. Ahora yo he sido la chacha de la casa. Niña Iliana Figueroa de Colato te saluda. Hola, niña Iliana. Un gusto que esté con nosotros. Pues yo sé que esté en su casita y me imagino que debe estar desesperada porque usted es una mujer muy emprendedora. Así que saluditos, niña Iliana. Pues sigo aquí. 1, 2, 3, 4. Y meto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las veces que ustedes quieran. Voy a retomar aquí un poquitito de curva porque me la comí un poquito. Ahí. Ahí. Ahí está el segundo pétalo. Si se ven, la humedad de mi painting ayuda a la manejabilidad y la difuminación entre los colores. Voy a tomar otro poquito de painting y sigo con el otro extremo. De este lado. Aquí. 1, 2, 3, 4. Introduzco al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. Súper fácil. Ya tenemos los tres pétalos base. Todavía no introducimos a lámpara, niñas. Todavía no. Limpio mi pincel. Ojo. El pincel tiene que estar siempre limpio cada carga que ustedes van a tomar con la painting blanca. Vuelvo a tomar carga con mi painting blanca. Y voy a hacer otro trazo en este extremo. Otro pétalo. Agregamos aquí. Introduzco. 1, 2, 3. Y voy como hacia arriba. Ya como que este movimiento como que me hace verme la flor como más plumeadita. Miren. Vamos a repetirlo. Y aquí. Ahí está mi otro trazo. ¿Quién dice que es fácil? Está súper fácil. Vuelvo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scarlett, te saluda. Hola Scarlett. Espero que les sirva este video y que lo ponga mucho en práctica. Si se fijan, ya está terminada. Eso es todo lo que lleva la flor. ¿Qué vamos a hacer ahorita? La vamos a introducir a lámpara. Pero si ustedes quisieran, como les digo, reforzar más el blanco. Se puede. O se equivocaron un tantito. O quieren remarcar más. Se puede todavía. Solo que en los últimos pétalos que ustedes hicieron. Así como estoy haciendo ahorita para que se remarque más. Limpio mi pincel y lo llevo a lámpara por 30 segundos. Así que al nomás salir de la lámpara lo que yo voy a hacer es retomar nuevamente los pétalos o lo que voy a hacer con painting solo a un extremo. Yo creo que si se fijan, el diseño se ve complicado, pero a la final es súper fácil. Si todo está, la técnica. Pueden ver este video, repetirlo, ponerlo en pausa cuando terminemos. Para que ustedes lo logren entender bien. Solo preguntar que esté transmitiendo. Ah, bueno, eso es cierto. No sé si me escuchan. O sea, si ven bien. O sea, si, o sea, ayúdenme por si no están viendo bien o no están escuchando claramente o no me estoy dando a entender también. Pero necesitamos ver si, si también está bien, pues allá los camarógrafos. Ya necesitan ver esta imagen que está impecable. Ya terminamos aquí. Enfócame porfa. Bueno, Ronald Flores, hola. ¿Quién es Ronald Flores? El alumno. ¿Qué tenemos, Ronald? Farruko, no. Farruko, sos Farruko. Dime si si eres Farruko. ¿Qué tenemos? Liliana Figueroa, muchas gracias. Sí, aquí guardada, pidiéndole a Dios que pronto todo esto y viendo cada cosa que ustedes suben hasta allá estoy aprendiendo a cocinar con usted. Salud de la dirección. Y fíjense que para los que no saben, enfócame acá porfa, para los que no saben, pues subo, bueno, como no tengo nada que hacer, vea, o sea, de uñas, o sea, sí, práctico ya, pero me queda poco tiempo. Pero algo que sí me gusta mucho es cocinar, igual yo creo que todo esto, donde viene el arte del cabello, viene el arte de las uñas, también ponemos un toque de arte en lo que nosotros comemos. O sea, a mí me gusta cocinar y la que sabe, pues yo hace muchos años, muchos años, muchos años, pues tuve un comedor, entonces ahí fue donde yo aprendí, aparte que ustedes saben que mi mami pues también tiene un comedor y yo aprendí ahí a echar tortillas y todo lo demás. Así que por eso, este, me gusta cocinar y le mando... ¿Qué? ¿Qué? Mi Lord. ¡Ay, mi Lord! ¡Ay, le extraño a mi Lordcita! Mire, espero que ese proyecto de relieve quede bien terminado porque ha tenido mucho tiempo. Así que, mi Lordcita, ya pronto ya vamos a terminar esto de la cuarentena, así que... Escarles dice que se corta un poco. Se corta un poco. Pero lo estoy grabando y lo voy a subir a nuestro canal de YouTube al terminar para que lo puedan ver bien. Ah, vaya. Si hay algún problemita que me está diciendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Es Dice, eh, que se corta un poco, se corta un poco porque, eh, pues parece que ya le halló Carlos cómo subirlo. Entonces, para que lo vean totalmente corrido, sin fallas, eh, sí se va a poder ver entonces en YouTube. Así que, bueno, seguimos, vamos a hacer este diseño y vamos a hacer otro más. Yo tenía pensado solo hacer uno, pero me han caído súper bien. Ah, no tenía con quién hablar. No, de lo que fuese, creo que todos estamos hablando hasta con las paredes. Pero, bueno, enfócame Carlos. Ya terminé aquí de explicarles. Bueno, ya salió de la lámpara 30 segundos. Voy a tomar nuevamente mi pincel en lengua de gato. Voy a tomar una esquinita igual. Acuérdense que no es en la punta, es aquí, miren, la esquinita. Y voy a retomar este último trazo que hice. O sea que fue el primerito. Miren, lo voy a remarcar nuevamente aquí. Solo para darle más luz. Y que se defina mejor, eh, la flor. Ahí, miren. Puede incluso subir, si ustedes quieren. Ahí. Voy a tomar. Ceci de Posada, saludos, bendiciones. Hola, Ceci. Bendiciones para usted también. Bendiciones a todos, chicas. Aprendamos. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo de sobra. Voy a tomar otro poquito. Ahí. Si se fijan, se ve, se ve aún mejor todavía el trazo ya remarcadito. Es importante que hagan este paso. Si vayas, eh, ya lo habían intentado hacer o no sabían o se habían animado, pues creo que esta técnica está súper bonita, está fácil y rápido. Yo creo que todo el mundo me va a decir, Cris, este para todo es fácil. Pero, eh, créanme que lo hacía de diferente forma, me salía un poco chueco, pero siento que esta es la forma que me queda súper bien. Y por eso se los comparto a ustedes. Bueno, y para mí ya está mi flor, ya está. Y la voy a poner a secar 30 segundos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a utilizar la painting negra. Y le vamos a trabajar el centro de la flor. Vamos a utilizar painting amarillo. Y creo que vamos a utilizar verde también. Amarillo, negro y verde. Así que, si se fijan, fue, me he tardado solo en la explicación. Pero en realidad, la técnica está súper sencilla. El pincel es indispensable, que sea lengua de gato. Yo me acostumbré a este, yo creo que es uno de los que, pues creo que me funciona bien porque he intentado con cualquiera, pero ustedes pueden utilizar otro más grande. O inclusive pueden utilizar el de relieve. El de relieve que sea, no, 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 ya les digo por aquí. Yo utilicé este. Este que tengo por aquí. No sé si se puede ver este, este. Utilicé este. Y créanme que me funcionó. Me funcionó. ¿Ponélo abajo, no? Aquí. Ahí. Ahí está. Este fue el que usé. Y como lo preparé. Acuérdense que como es gel, obviamente lo tuve que preparar bien. Lo limpie súper bien con limpia pincel. Luego le puse base de, ¿cómo se llama? Base de esmaltes. Y lo hidraté con eso. Después que ya está hidratado, ya pude realizar totalmente mi trazo. Ahora bien, ahora sí enfócame, Carlos, por si no me estabas enfocando. O si yo estaba hablando sola. Bueno, aquí voy a hacer el centro. Con mi painting negra. Dice Katherine Ramos. O la parte de ese pincel, ¿qué otro se puede hacer? O solo con eso. Eso es lo que les estaba explicando. Que ustedes pueden utilizar. Me está enfocando, vean. Ustedes pueden utilizar este cergado. Pueden utilizar el de relieve. Que es pequeño. Pero digamos un cuadrado así. Cuadrado como este. Sí se les va a dificultar un montonazo. Son mejores estos. Este tipo. Y el ideal, honestamente, el lengua de gato. Si no lo tienen, ustedes pueden. Bueno, ahora quizás no pueden ir. Pero cuando puedan ir, pueden comprar. ¿Cómo se llama la tienda? Donde me gusta ir a perperfarrar 100 dólares. Y solo traigo dos cositas. ¿Cómo se llama? ¿La librería? ¿La librería? La librería. Ah, la moderna. Ah, la librería moderna. Entonces, en la moderna. Y hay una infinidad de pinceles. Y pueden hallar el pincel de un gato de gato. El que yo tengo es de Elegance. Que viene en un estuche. Vienen varios. Entre esos vienen este. El estuche está bien bonito. Pueden utilizar de personas que ya lo tienen. Pero ese es el que estoy ocupando. Así que. Y así tomar. Saludos, Cris. Hola, Jens. Los quiero mucho. Sí. ¿Quién? Y así tomar. Hola, Jens. ¿Qué tal? Por aquí se les extraña un montón. Espero ver su diseño. Porque yo sé que es una niña muy aplicada. Y usted me lo va a entregar. Así que. Con Evelyn. ¿Qué Evelyn? Evelyn, la que vive en Nueva York. Ah, sí. Evelyn también. Y es una de las chicas que. Pues, de la primera que Carlos. Que dio su. Hiciste el curso básico. Con ella. Online. Pero. Sí es un poquito bien. Difícil hacerlo así. No teníamos el. Ajá, el equipo. Pero fue. Fue nuestro plan piloto. Evelyn. Así que ella siempre ha estado. Con nosotros. Bueno. Sigo aquí. Con un liner. No he metido a lámpara, chicas. Para nada. Ahí está húmedo. Y voy a hacer. Eh. Como los. Eh. Unos hilitos. Pero súper finitos. Jalo. Con el liner. Por eso lo tengo fresco. Bien. Se ve como que estuviera haciendo pestañitas. Tienen que guiarse por el mismo. Eh. La misma circunferencia que estoy haciendo. No van a hacer esta línea y la van a hacer para acá. No. O sea. Se van a ir guiando por la circunferencia de lo que es. El centrito negro. Vale. Aquí ya está. Si se fijan. Ya se ve así como que. Peluchito. Pueden extender aún más. Sin miedo. Como el carbole. Carbole de armas. No. Que caos. Vean. Pero. Miren. Estos. Ya hablando hacia las cabales. Estos chinos se los tienen merecido ellos. Porque. La verdad. No. No sé si habrá algún chino por aquí. Pero la verdad que mucho. Muchos. Muchos se comen a los animales. Muchos de los animales. Es injusto. Lo que están haciendo. Y hasta nosotros nos venimos en cuenta. Pero bueno. Aquí pusimos un poquito más de negro. Para reforzar. La profundidad de la florcita. Familia. Para Don Morroy. Hola. Cris. Hola. Hola. Yaco. Espero que las crías. Pues te dejen hacer el diseño. Ya. Ya. Ahí estamos. Ya que tengo listo. Mi centro de flor. Lo llevo a lámpara por 30 segundos. Que vamos a utilizar nuevamente el liner. Y vamos a utilizar bien limpio. Perfecto. Limpio. Limpio. Dice. No voy a leer el nombre porque no sé cómo leerlo. Pero es de León. Saludos Cris. Me alegra que estén bien. Son excelentes personas. Y excelentes maestros. Bendiciones. No tengo ese producto. Pero lo compraré. Y practicaré bendiciones. Sí. Bendiciones para ustedes también. Y gracias por estar pendiente de nuestra página. Y este. Pueden utilizar. Acuérdense que yo no. Yo no. Me gusta utilizar una sola marca. Por lo menos tengo aquí. Hace años. Yo compré una. 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 Marca que se llamaba Easy Flow. Que. Obviamente no es Easy Flow. La original es chinito. En los tiempos cuando empezamos a comprar cosas. Vea. Por Ebay. Pues me funcionó. Funcionan. Ya van a ver que vamos a utilizar un poquito de estas. Y ocupo también las de Light Elegance. Salen muy buenas. Solo que un poquito más caro. Pero acuérdense que vale la pena. Porque no van a estar batallando tanto con el color. Pueden ocupar. Hay de mía también. Pueden utilizar esa. La que vivimos acá. No sé si estará abierto. O la mayoría creo que de mis alumnas tiene. Tiene alguna painting. O lo podemos hacer con un solo color. Si no tienen. Pues la gama de colores. O lo podemos poner. Digamos un azul. Y lo hacemos en un solo fondo. Decime. Rebequita de Nava. Saludos. Hola Rebequita. Saluditos para usted. La Rox. Galdámez. No. Rox. De Estados Unidos. Ajá. Sí. Hola. Que no tiene tampoco ese producto. No lo tiene. Bueno. Si no lo tienen. Bueno. No, no, no. Creo que no les funciona. Porque es muy raro. No, no, no. Tiene que ser con painting. No estoy inventando. Me voy a mandar el link Roxana. Para que lo pueda pedir. Y de León. Es Gertrudis. Gertrudis. Se me fue la tos. Tenía una tos. Quizás la llevaba. Antes de que empezara eso el coronavirus. Ya tenía tos. Pero era una tos imparable. Pero gracias a Dios ya se me quitó. Porque ahora toso. Ahí en la calle yo creo que me matan. Creo que todos. ¿Se enfocó? Sí. Hoy sí. Enfocamos. Voy a hacer los pistilitos. Súper finos. Puntitos súper finos. Casi que ni se ven. Pero no los hagan gruesos. No los hagan gruesos. Porque no se ve bien. Tiene que ser un chispazo de color. Lo estoy haciendo con mi mismo liner. Porque tiene la puntita súper fina. Estoy colocando amarillo. Ahí. No sé si logran apreciar. Pero se ve un poquito. Ahora voy a colocar verde. Evelyn está en Nueva York. Saludos Carlos y Crises. Aquí estamos con Jensi. Viendo este video. Ay que lindas están las dos entonces. No te dije. Son vecinas. Ah son vecinas. Ay que chido. Ay que bien. Que me alegra que están ahí. Pues Jensi. Ayúdenmele bastante a Evelyn. Usted que ya va más adelantada. En cuestión de decoración. Yo sé que le va a ayudar ahí un poquito. Jens Mena. Hola niña Cris. Y don Carlos saludos. Ay me suena Jens Mena. Me suena. Saluditos. Saluditos. Me suena. No me acuerdo quién. Felicita Hernández. Saludos y bendición. Saluditos chicas. Gracias por estar viendo. No estar pendientes. Pues lastimosamente empezamos un poquito tarde. Aparte que estaba viendo la patrona. Perdón. Se me fue. No. Es que estoy viendo la novela. Pero bueno. Ahí está. Pongo. Voy a. Ahorita lo llave a secar. 30 segundos. Y voy a remarcar un poquito. Lo que son las. La orilla de los pétalos. Un poquito. Un poquito nada más. Para darle un acabado. Lo pueden hacer ahorita. O lo pueden hacer después. Es opcional. Si lo hacen ya por último. Obviamente van a esperar que salga. De brillo. Y después hacen las líneas. Pero. Yo lo voy a hacer ahorita. Y dale a más. Hola. Saluditos. Que Dios me bendiga siempre. Amén. Amén chicas. Y dale a este ex alumna. Si no me equivoco. Aquí solo estoy rematando un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Ahí. Mito la lámpara. Así. 30 segundos. Y lo que falta ahorita. Solamente es ponerle nuestro. Top. Y si se fijan. Pues como estamos. Hemos estado explicando bien la técnica. Pues es súper rápida. Súper sencilla. Nos hemos tardado eso por estar explicando. Pero. Yo creo que les va a funcionar. Les va a salir. Porque ayer. Pues una forma. La más fácil. Siento yo. Siento yo. que es una de las que me funcionó. Y no dudo de que les vaya a funcionar. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Un solo fondo. Un solo fondo. Si solo tienen una painting. Pueden probar con dos, tres colores. Para aquí. Saludos. Desde San Miguel. Luna, la salud. Hola, Luna. Desde San Miguel. Luna, la salud. Un solo fondo. Y nada más. El top. Podemos contornear incluso con negro la orilla. Pues podemos poner cristales. Podemos hacer de todo. Vamos a poner por 60 segundos. Ya para terminar de secar. Bien. Ahora ya que hicimos ese. Vamos a hacer otra. Con otro color. Espera. Para que. Solo porque estoy grabando. Hagamos un cierre a este. Ah. ¿Querés que pause? Sí. Y volvemos nuevamente. Solo un segundito. No voy a cortar la transmisión. Ah, no la vas a cortar. Ah, bueno. Bueno, pero sigo hablando aquí. Espera. ¿Qué? ¿Qué?